Tras varios hechos violentos registrados a nivel nacional en el interior de casas de salud, se puso en marcha el denominado Código Plata, el cual tiene como finalidad actuar en situaciones de riesgo en los espacios sanitarios. Veamos. Son evidencia de la frialdad con la cual actúan estas organizaciones criminales. No los detienen ni siquiera las paredes de un hospital. Buscan la forma de irrumpir hasta concretar el crimen. Por ese motivo, desde el mes de noviembre del año pasado, el gobierno nacional puso en marcha el denominado Código Plata, con el cual se pretende brindar seguridad en los espacios de atención médica. Diego Vallejo, director nacional de gestión de riesgos, asegura que no se trata de un plan con carácter preventivo. Se trata de una herramienta que actúa en el momento que se genera una amenaza. Es un protocolo que tiene seis procedimientos, que lo que busca es disuadir a que las amenazas no puedan entrar a afectar de forma directa. Que pueden actuar con resguardo a hospitales públicos y privados. Los pacientes ejecutan el acompañamiento de ambulancias, entran a tomar procedimiento cuando llegan pacientes por sus propios medios y hasta en traslados de una casa de salud a otra, siempre y cuando exista una amenaza de peligro para el paciente. Tenemos al momento 23 atenciones de Código Plata a nivel de país que han sido efectivas. Lo ocurrido recientemente en una clínica privada de Guayaquil genera algunas dudas. Por ejemplo, en lugar de la custodia que otorga el Código Plata, realmente existían personas privadas encargadas de la seguridad de aquel personaje. Con armas de fuego, sin ningún tipo de permiso que estaban custodiando o precautelando la integridad de este individuo. ¿Permite el Código Plata? No, no estamos diciendo que permite el Código Plata, sino que habían ingresado de una forma clandestina al hospital, como familiares o como personas directamente que ingresan a un hospital. Por ese motivo, el director nacional de gestión de riesgos señala que la toma de instalaciones es responsabilidad de cada unidad médica. Además, la permanencia o no del personal uniformado también depende de la decisión de los interesados. Se establece algo que se llama un puesto de mando unificado, ¿verdad? Donde está la Policía Nacional, donde está la persona responsable de la unidad médica, y entre los dos conversan si las condiciones de riesgo ameritan para que se continúe. Informó José Morales.